Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarle este viernes 30 de diciembre del 2011, el último noticiero de este año. Gracias por habernos acompañado. Qué bueno que está aquí con nosotros en el dictamen en línea y nos vamos con la información y le comento que la alcaldesa de Veracruz, Carolina Gudiño Corro, calificó como buena la reforma que anunció el Congreso del Estado sobre la ampliación de un año más al periodo de las presidencias municipales y dijo que este periodo es importante porque se le podrá dar continuidad a los proyectos y obras que se tengan contempladas para dicha administración y que en tres años no se pueden lograr. Es la oportunidad para que tenga mayor continuidad los trabajos que se inicia y de esta manera, la verdad es que el tiempo se va muy rápido y de esta forma, bueno, puedan los próximos alcaldes, que son quienes tendrán la oportunidad al momento de ser aprobado por la mayoría de los municipios, bueno, pues pueda ser positivo principalmente, que puedan aprovechar ese espacio para hacer una buena planeación, para que pueda tener una continuidad todo lo que se hace desde el primer año. A horas de que se cumplan nueve años del incendio en la zona de Mercado, se cobró la vida de 29 personas. Personal del Ayuntamiento de Veracruz realiza trabajos de rehabilitación a la cruz de aluminio que contiene los nombres de las víctimas. Se está rehabilitando porque viene el aniversario, como recordarás, de los difuntos que hubo aquí, entonces se le está dando una manita de gato. ¿Qué se le está haciendo a la cruz? Pues en hecho se está retocando porque ya estaba muy dañada, para que se vean bien los nombres de todas las personas que fallecieron en este lugar. Por cierto, déjeme comentarle que usted podrá ver un reportaje especial sobre este acontecimiento que marcó la vida de los veracruzanos aquí en la página del dictamen en línea con nuestro compañero Cristian Valera. La llegada del año nuevo se traduce también a una cena de celebración y para darnos una idea sobre cuánto se debe invertir en la elaboración de los platillos, el equipo del dictamen en línea se dio a la tarea de visitar algunos locales del mercado ideal. ¿Y en cuánto está ahorita un pollo completo para la cena? De a 70, de a 75, de a 80, según el tamaño es el precio. Hola doña Eva, ¿en cuánto hay kilos de tomate? Ahorita estamos teniendo de a 8 pesos y de a 6 pesos. ¿Y la cebolla? La cebolla estamos dando a 8 pesos. ¿Y el chile? Y el chile a 10 pesos el kilo. ¿Ahorita se aumentaron los precios por fin de año? Sí, un poco sí, porque se escaseó un poco la mercancía. ¿Cuánto está el kilo de pierna con hueso y el kilo de pierna sin hueso? La pierna con hueso la estamos dando lo mínimo, ya lo mínimo, carne fresca a 55 el kilo. ¿Con hueso? Con hueso. ¿Y sin hueso? Y sin hueso la pura maciza sola estamos dando a 65. En Boca del Río se implementará el operativo Amanecer que vigilará el buen comportamiento en el ciudadano, donde acuden cientos de pobladores a ver el amanecer de Año Nuevo. El regidor de Boca del Río, Leobardo Hernández González, dijo que al menos 30 elementos de tránsito participarán en los rondines que se llevarán a cabo de las 3 de la mañana a las 8 horas. Gracias. Gracias. ¿Cuál es ese La regidora primera del Ayuntamiento de Veracruz, Gabriela Reba, ya dijo que la remodelación de la Alameda Díaz Mirón deberá concluirse este año debido a un retraso por la interposición de un amparo de no terminarse en los últimos días de diciembre, será en el 2012 cuando los trabajos lleguen a su final para el beneficio de los ciudadanos. En Veracruz hay por lo menos 300 mil personas que no acudieron a renovar su credencial de elector con terminación en 03, informó el consejero distrital del Instituto Federal Electoral Carlos Quirós Sánchez. El consejero recordó que faltan 16 días para que termine la fecha para concluir el trámite y la situación actual podría disminuir en un 6% la lista nominal del padrón electoral en los próximos comicios. El inicio de cada año marca nuevos propósitos entre los habitantes y la llegada del 2012 no es la excepción, pues la mayoría de los porteños ya formularon su lista de propósitos en donde la salud y el trabajo encabezan el top 10. Propósitos para el 2012 sería hacer mi maestría, quiero hacer mi maestría y en caso de no poder hacer la maestría como tal, sí hacer un diplomado, o sea seguir con mis estudios, me gustaría viajar, a lo mejor ya no va a ser a otro país porque pues realmente la situación no deja que vayas a otro país, pero al menos sí a otro estado o a, no sé, o sea viajar, leer más libros, también me gustaría leer más libros, hacer ejercicio, pero realmente hacer ejercicio. Híjole, bueno, pues mi propósito de este año es lo poco que gane o mucho, bueno, pues compartirlo con los demás porque realmente hemos visto que siempre nos preocupamos por nosotros y nos dejamos ahora sí que de preocupar por lo que la gente a veces necesita y al final pues nunca nos alcanza para nada, ¿no? Entonces por lo menos dar un poquito de lo que tenemos y bueno, pues hacer un espacio de ese dinero o de esas cosas que nos están sobrando para poderlas compartir, ese es mi propósito. El próximo año espero que sea fructífero en todos los sentidos, que haya muchísimo trabajo y principalmente mucha salud. Trabajo principal y salud. Claro, de acuerdo al tiempo que estamos viviendo considero que lo principal es el trabajo y seguir adelante en conjunto con la familia. Bueno, mis propósitos son muchos, ¿no? Como profesionista, ser cada día mejor, como ser humano obviamente también ser cada día mejor y bueno, pues sobre todo en estos momentos de superación, mientras haya salud, hay todo lo demás, trabajo, dinero y viajes. Bueno, pues yo creo que lo principal, bueno, pues es tener salud, tratar de trabajar más, de, bueno, echarle más ganas, ¿no? En todos los aspectos de la vida, incluso hacer más ejercicio, incluso si se puede, pues a medio año, pues hacer un viaje o algo, pero yo creo que principalmente, pues es trabajar más, ¿no? Porque el trabajo, pues te da todo lo demás, incluso también salud y bueno, y te da oportunidad de tener todas otras metas que te propones, como en este caso, bueno, hacer un viaje. Para que nos comente básicamente, ¿cuáles son sus propósitos de año nuevo? Pues el propósito para el 2012 son pasar más tiempo con mi familia, llevármela más relajada, iniciar la dieta, a ver si este sí lo cumplo y bueno, y sobre todo, tratar de ser más tolerante, más paciente con todos los demás. Gracias. En información nacional, por acuerdo de las fracciones parlamentarias del PRI, PAN y PNB, Manuel Ronchetti Tiznado, empresario del ramo gasolinero, será quien encabece el gobierno provisional de Morelia a partir del próximo 1 de enero, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anulara la elección en la capital michoacana. Este mismo viernes, el Congreso del Estado ratificó e hizo oficial el nombramiento de Nochetti Tiznado, el cual deberá ser publicado mañana sábado en el diario oficial. Desde el miércoles, el Parque Nacional Torres de Pein, en la Patagonia chilena, es afectado por un incendio el cual ha destruido hasta ahora unas 5.000 hectáreas del bosque nativo y matorrales, dijeron hoy las autoridades. Unos 400 turistas han debido ser evacuados desde las cercanías de los focos de fuego que ataca el parque, de más de 242.000 hectáreas de superficie y uno de los más visitados por turismo extranjero, a unos 2.000 kilómetros al sur de Santiago. Después de tres años consecutivos de registrar un escaso crecimiento económico, la industria restaurantera del país confía en que al final del 2011 se rompa la mala racha con un crecimiento estimado de 3.5%, que representan ingresos por 183.000 millones de pesos anuales, de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados. Luego de los resultados del Real Zaragoza en la Liga Española, la cuerda se rompió y mediante un comunicado de prensa, la directiva informó acerca de la destitución del técnico mexicano, tras nueve partidos sin triunfo, lo que los tiene en el sótano de la Liga Española con apenas 10 unidades. El titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, informó de la captura de dos personas que confesaron su participación en el homicidio de Julia Marichal, actriz y tía del cantante Calimba. La víctima fue ultimada el 15 de noviembre pasado en su casa en el DF. De acuerdo con el protocolo de necropsia, falleció de asfixia por estrangulación. Pedro C. confesó asfixió a Marichal y cercenó sus manos con un serrucho. Ana D., su compañera, la decapitó. Metieron las partes del cuerpo en bolsas plásticas negras y colocaron el cadáver dentro de la cisterna de la casa. Las naves gemelas que conforman la misión GRAIL frenarán su trayectoria el día de fin de año y se colocarán en el Año Nuevo en una órbita de la Luna a unos 56 kilómetros de la superficie desde la cual explorarán el interior del satélite de la Tierra, informó la NASA. Los aparatos que llevan las siglas del proyecto Laboratorio Interior y reconocimiento de gravedad tienen programado el acercamiento de la GRAIL A a las 17.21 horas del 31 de diciembre y su gemela GRAIL B a las 18.05 minutos del 1 de enero del 2012. Es todo por hoy, pero antes de despedirme a nombre de la familia del dictamen, el decano de la prensa nacional y del dictamen en línea, queremos desearle que tenga usted un feliz inicio de año 2012, que esté lleno de salud, de amor y, ¿por qué no?, también de dinero. Muchas bendiciones por parte de nuestro equipo. Nosotros nos vemos el próximo lunes aquí en el dictamen en línea y un fuerte abrazo a toda su familia. Pásenla bien.